La diputada Castel, que expresó que me doblaron, dice que nos doblaron a los marcelistas a quienes integramos el Camino de México porque no transitaron nuestras propuestas, primero en ley de ingresos pasaron unas, una de retención de ahorradores, de retención en contra de los ahorradores. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. ¡Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. ¡Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea! Los traidores a la patria están dentro de Morena, fueron los que impidieron que hoy subieran nuestras reservas para que los llegaran recursos. ¡Traidores! ¡Vividores! ¡Aplicaron a su razón de ser! ¡Déjenme sin cargo! ¡Pero no sin dignidad! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Los que impidieron que llegara el dinero, los que abdicaron a su facultad constitucional desde este poder! ¡Favor de concluir, diputada! ¡Son una vergüenza de bancada! ¡Me avergüenzo de ellas y de ellos! ¡Es cuanto! ¡Gracias, diputada Selene Ávila! Tienen la palabra la diputada Odette Nayeri Almazán de Morena, hasta por tres minutos. ¡Nuestras colas! 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 Diputada Aleida Alavés, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Para solicitarle que el debate se dé como hasta ahorita. Un momento, diputada Leira, un momento, vamos a esperar para poderla escuchar. Diputadas y diputados, favor de tomar sus curules para continuar con el debate. Diputadas y diputados, favor de pasar a la parte que corresponde de su lugar para poder escuchar. Adelante, diputada Aleida Alavés. Gracias, Presidenta. Precisamente es la moción de orden para seguir el debate, como hasta ahorita lo hemos hecho, en la presentación de reservas que cada grupo está haciendo por su derecho. Y en el caso de mi grupo parlamentario que fue aludido, somos completamente responsables de una desgracia en Guerrero y no lucramos con el dolor ajeno. Y vamos a presentar una propuesta que le va a atender a Guerrero, como lo ha venido haciendo nuestro presidente, con 61 mil millones de pesos, más todo lo que se sume durante el año, porque somos responsables con lo que sucede en el país. Y nadie va a venir a decirnos cómo atender una desgracia cuando en su momento hicieron lo que quisieron con el Fonden, por eso lo desaparecimos como fideicomiso, pero sigue vivo en la operación, porque se llevan acreditados 18 mil millones de pesos de ese fondo que ahora opera como programa. Entonces, no caeremos en la trampa de esas acusaciones falsas a nuestra bancada, porque somos completamente responsables de lo que hacemos con el presupuesto del pueblo. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Aleida Alavés.